que se ve un poco lento con el balón y ahora en comparación con Andre Archer en el delantero, es muy rápido tiene buenos atributos de Ripley y es ágil, y mantiene un buen control del balón cuando hace giros, lo mantiene muy cerca, y eso de verdad se puede sentir en el juego y crea una nueva dimensión y no hemos solamente parado en estos jugadores usando los atributos sino que hemos dado un paso más y a ciertos jugadores estrella como lo es Cristiano Ronaldo, que si ustedes lo han visto jugar en televisión, o lo han visto jugar en la vía real, tiene una manera de driblar muy peculiar también le hemos dado unas jugadas de habilidad al CPU eso es algo que antes solo los humanos hacían, este nivel de creatividad y de sofisticación en las jugadas, hoy en día ahora todos los jugadores del CPU, dependiendo de sus habilidades y sus tendencias en la vía real van a usar esas mismas cosas y va a crear un nuevo reto para los humanos cuando juegan offline contra el CPU celebraciones tenemos un nuevo feature que es celebraciones controladas por usuarios 2.0 pero también tenemos celebraciones que son auténticas para cada jugador y puedes ahora interactuar con los otros jugadores no es ahora solo tú celebrando sino que puedes ser abrazado otro jugador se puede tumbar al piso etcétera y es mucho más divertido de lo que era y bueno, aparte del dribbling con el balón en 360 grados revolucionó el control del balón el año pasado esto es un video de hace unos meses Carlos Teo y Luzando contra Baicón y pueden ver que ahora es en todas las direcciones se puede empujar se puede poner el brazo hacia atrás esto puede pasar fuera del balón por ejemplo en un contraataque donde defensa quiere poner el brazo eh eh